Música Gigi, las manos arriba Las manos arriba Que despide de Argentina En 3, 2, 1 Hola, ¿cómo estás? Cacha, tú eres el mejor Os voy a contar un chiste, esta es la situación Se abre el telón y sale un niño Muy llorón, ¿cómo se llama la peli? Soy Cacha, bro Me tropezo en esto, puedo hacerlo puerco Me tropezo con esto, porque tengo arte Sí, seguramente tiene un título Si nadie le ha entendido, ponerle subtítulos Así le puedo dar, yo vine a ganar Muchas gracias a la gente que se pone a representar Música 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 Se nota que España está bien representada Pero por todos esos, mis camaradas Los que tienen batallas ganadas No los que jibiten, jibiten, jibiten Pero nunca dicen nada Yo, 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 clama, mira Yo soy el régimen El que viene ya rapeando como Eminem Yo estuve hasta con los X-Men Y ni ahí vi un espécimen malo como MC-Men Porque has visto que yo soy el mejor Y saben, lo voy a definir Nuestra temática es Netflix ¿A que sí? Pues yo me encargo que este final para mí sea feliz Y has visto que yo lo jodo, cabrón Dentro de la improvisación ¿Sabéis por qué yo voy a quedar campeón? Porque tengo el hippie, hippie ¡Oh, fiendo! Yo te digo la verdad El quinto escalón Represento a mi ciudad Te gritan tu nombre Que eso te parezca mal Porque después de la batalla Bocasa pide al piedad Música 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 ¿De toque te conoces? Música ¿Quién es de toque? ¿Quién es de toque? Ese que mierda es Música Música Yo no soy un coche Soy un maldito avión Tú no puedes competir No eres un buen conductor Por favor Mi hermano Yo no tengo mi boli Yo solo lo uso Por escribir F**k the police No me gusta el bolígrafo Me gusta más el aerosol Arbol que no tengo métrica asqueroso y tú dónde vas con tu ego de coloso toma un consejito señor todopoderoso lo que haces con los árboles no lo hagas con tus ojos estoy tranquilo loco me fumo un cogollo yo soy de red bull y ahora me hago el rollo pero igual yo soy de plaza y este gato lo hago poste muy buena muy buena muy buena muy buena gente gracias les felicito a él y a su crudo pero cuántas rimas rimó con youtube porque tú eres lamentable y no me digas tío a mí dime tu padre a ti te dieron el título de los gallos se cansaron de mirar cómo te humilla cada año por favor mi hermano vete a chingar a tu madre y no me digas tío a mí dime tu padre yo le vine a causar un cataclismo que le cambió a mi rival aparte del obispo que empiece a tener huevos y deja el favoritismo eso es inigualable que le cambiaría algo detestable mira mi compadre a mí no me digas pisco a mí dime tu padre no tienen esto yo es un pendejo puede joder y en esto no me hace mejor no se cuenta que lo hago lenteja tu papá mi papá en el norte cogiéndose a tu vieja bueno bienvenidos a todos hoy les voy a contar cómo se preparan mis mágicas lentejas y a disfrutar lentejo empiezo eres un jodido sesno y dices que soy un osetno pero yo soy un oso y por el oso le cabe un culo entero un culo entero que me está contando este con los brazos de puto charcutero ya no sabes que traigo la melodía tú presentaste a tu novia a tus padres un día y la pregunta fue como la conociste y él dijo pues estaba en la charcutería la charcutería fíjate sabes que he pulsado que verá que vuelta repetía y la soltaba no 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 ¡Suscríbete!